Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí nada más y nada menos que a Juana la Loca. Y antes de leerles la carta, les recuerdo que me hagan dos grandes favores. El primero, viralizar este video entre sus amistades, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. Y el segundo favor, que me hagan el favor de suscribirse en Atípical, ya sea por YouTube y Facebook o por cualquiera de las dos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a leer la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Juana la Loca y entre paréntesis te juro que ya te entiendo. Estimada Juana, con todo mi cariño te escribo esta carta semanal. Y la razón por la que te escribo es que creo que ya me estoy volviendo loco, al igual que tú. Fíjate que antes de decidir a quién escribirle esta carta semanal, pasaron tantos pensamientos por mi cabeza que no supe a quién dirigírsela. Es que esta semana y parte de la pasada han pasado tantas cosas tan absurdas que nunca me pude enfocar en un solo tema. Lo que te voy a escribir son solamente pensamientos que están pasando por mi cabeza en este momento. No hay orden y no hay ni días específicos. Lo primero que me llega a la cabeza fue el catéter que le pusieron a nuestro presidente. Fue una pésima comunicación. El de comunicación social decía una cosa, el secretario de gobernación decía otra, y lo increíble del tema fue, ¿estás listo? ¿Lista? Que ningún doctor habló. Te lo juro. Ni siquiera el secretario de salud que es su doctor y su brother. Luego de dormir en el hospital militar, pero no dormir porque durmió en su palacio, pero no durmió. Resulta que el presidente al tercer día ya estaba grabando un mensaje desde su escritorio. Y en lugar de descansar cinco días obligatorios, ya salió en el tercer día a dar sus conferencias matutinas y Juana está sentada. Lleva tres mañanas jugando béisbol. Te juro que no estoy pacheco. Y cuando Casca decidió revivir y venir a México echarse un cafecito y leyó lo de nuestro presidente, obviamente se volvió a morir. Pero eso no es todo. ¿Qué crees que pasó? Nuestro presidente salió en televisión y dijo que en caso de morirse dejaba su testamento para que continúe la 4T. O sea, igualito a los testamentos de Chávez, Hitler, Mussolini, el cardenal Richalieu, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y yo me pregunté, dentro de esta locura, ¿quién se cree el presidente? ¿Acaso se cree Enrico Macpato, Ricky Riquín, Alicio en el País de las Maravillas, Pinocho, Cachirulo y su teatro fantástico? La verdad, no sé a quién, porque lo que sí sabía era que cuando un presidente en funciones se muere, la constitución es la que manda. Siguiendo con las locuras de nuestro presidente, me entero que nombra como embajador de México en Panamá a un historiador cuya especialidad es la de acosador sexual. Además de nombrar a este acosador, también nombra como cónsul en Barcelona y como agradecimiento por haberle entregado el Estado la última elección a una exgobernadora priista de Sonora. Obviamente, esta exgobernadora priista será en un futuro corto senadora de Morena. Pero aquí no termina todo. Ahora resulta que el presidente cree que él es además presidente y único dueño de Banamex. Te lo juro, Juana, sin tenérmelo en el entierro, él está poniendo las condiciones para la compra del banco. Y para terminar, te citaré textualmente lo que le dijo a la prensa en relación a la defensa de su candidato acosador y embajador en Panamá. Solo por la campaña mediática, por el hinchamiento mediático, no se ponen a ver el daño que causan, no solo a él, sino a sus familiares. Luego siguió con mucho bla, bla, bla y terminó con esta frase maravillosa. Hay que cuidar si no hay pruebas, si no hay elementos y si se inventan cosas. En ese momento, la momia azteca que estaba muy a gusto viendo las luchas en la televisión, escuchó a nuestro presidente y ¡pum! Se deshizo toda. Y justo antes de caer, le preguntó a nuestro presidente. Entonces, la señora Robles, la señora Cuevas, son inocentes, ¿verdad? En ese momento, se ve a un personaje vestido de rojo y cuernos, que andaba por ahí, y le contesta a la momia azteca. No momia. Con ellas, con el senador Lavalle y el coordinador de senadores de Monreal en Veracruz, son simplemente venganzas de la 4T. Porque conmigo y la 4T, el Estado de Derecho vale y valdrá madres. Mi correo es eluniversal arroba alasragi.com.mx. Amigos, esta es la carta semanal de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Mil gracias.